¡Carromero! ¡Carromero! ¿Cómo evaluar a este orgullo español con un toque a lo morta del hoy Filemón? Emisión especial en La Habana Agárrate fuerte y acelerador, lo nunca ha visto en el mundo del motor ¡Carromero! ¡Carromero! Su límite es la barrera del sonido, ves ese árbol, ya te lo has comido ¡Carromero! ¡Carromero! Need for speed is alright, cocaín, de verdad no estás deseándolo conducir ¡Carromero! 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 ¡Carromero!